que tal amigos es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio gracias por acompañarnos saludos para todos para nuestra gente de las redes sociales youtube facebook y twitter donde quiera que se encuentren y saludos para nuestro público de habla hispana que está en eeuu en canadá en las islas del caribe bueno donde quiera que estén que nos ven a través de televisión dominicana gracias por su compañía como siempre les digo es para mí un placer y un honor que ustedes estén ahí siempre y que comencemos el programa con buena compañía de inmediato vamos con lo que tenemos para hoy miren yo realmente nunca había visto a ese diputado o a ese candidato a diputado no lo conocía no sabía que existiera porque yo no no voy a jaina pero miren ese titular me chocó que ese candidato a diputado del partido de la liberación dominicana se suicidó dice la prensa que este joven el señor wilmer perdón wilmer ramírez que se suicidó que era candidato a diputado por el partido de la liberación dominicana en jaina entonces eso sorprendió a muchas personas por la juventud del individuo pero no sólo por la juventud de él sino por por un mensaje que él había colgado poco antes de de aparecer muerto algunos dicen que ese mensaje lo había colgado supuestamente horas antes otros dicen que el día anterior pero realmente ninguna de las personas con las que he hablado me ha dado nada cierto de eso el asunto es que este joven la policía todavía en el día de ayer no tenía una como las cosas claras sobre la muerte de este diputado entonces ustedes ven el titular que dice que la policía espera el resultado de la necropsia específicamente la policía informó ayer que estaba en eso esperando que se le practicara una necropsia al cadáver del candidato Wilmer Ramírez por el municipio de Jaina del partido de la liberación dominicana que fue hallado muerto el martes pasado según lo que se publicó habría muerto por ahorcamiento cuando se cuestionó a la policía sobre las versiones que se han que han circulado le habían dicho una de las cosas que se habían dicho en las últimas horas es que no estaba clara si ciertamente este señor se suicidó o si por el contrario había sido asesinado esas eran de las versiones que circulaban dado que según lo que se dice era una persona muy querida y que no y muy conocida por la gente y que era una persona que tenía muy buena actitud dice la gente el vocero de la policía cuando le preguntaron eso se limitó a decir no tenemos el informe todavía estamos esperando el resultado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y estamos entrevistándonos con sus familiares yo quiero antes de decirles el por qué estoy poniéndole este tema de Wilber quiero ponerles el video que él colgó que dicen que fue horas antes yo no estoy seguro si fue horas antes o no porque no lo he podido confirmar pero dicen que habría sido horas antes entonces quiero que ustedes lo vean y después les hago un comentario saludo pueblo de Jaina Nigua el Cajir y Quitasueño primero darle gracias a Dios por mantenerme en salud dentro de mi cuadro luego agradecer a todo mi pueblo por la muestra de afecto y de cariño que me expresan quiero aprovechar la oportunidad para hacer la siguiente relación en los últimos días se han difundido algunas informaciones falsas y quiero aclarar que nosotros lo mantenemos firme en nuestra candidatura como diputado que tenemos un equipo que está trabajando día y noche para que Gonzalo sea presidente Tommy Galán sea senador y yo sea su diputado el diputado del pueblo muchas bendiciones a todos ustedes escucharon lo que dijo el señor Wilmer él había sido diagnosticado positivo de COVID pero él decía que dentro de de su situación se sentía bien y decía que básicamente su video era para desmentir rumores de que supuestamente como que él no iba a ser el candidato a diputado en Jaina he conversado con más de una persona de Jaina sobre el tema muchos me han dicho que era una persona muy afable que lo querían mucho en Jaina que era comerciante y que tenía muchas posibilidades de ganar la diputación me han dicho otras personas yo no sé si tienen algún alguna información fidedigna me han comentado que supuestamente como Wilmer había resultado afectado de COVID como que se estaba barajando en el PLD sustituirlo sustituirlo en la en la boleta la candidatura no no parece que eso sea cierto porque ustedes vieron que él mismo dijo que él estaba contrarrestando esos rumores porque parece que sí se extendieron los rumores que como él resultó positivo de COVID entonces parece que alguien estaba por serrucharle el palo a su candidatura pero él dijo que no es decir que aquellas personas de Jaina que están diciendo que probablemente la muerte de Wilmer tenga que ver con que quizás le quitaron la candidatura y él se deprimiera bueno parece que eso no tiene lógica según lo que él mismo dijo entonces lo que sí es importante para sus familiares y para toda la sociedad es que se sepa que se aclare si este joven realmente se suicidó o si por el contrario fue víctima de un acto de criminal ¿verdad? es importante que que eso se aclare comentado eso vamos a seguir dentro del mismo partido de la liberación dominicana quiero presentarles a ustedes unas fotografías de una diputada y aspirante a diputada Jacqueline Ortiz yo no sé si la señora Ortiz yo no sé si estoy equivocado yo no sé si ella es la esposa del administrador del banco de reservas del señor Lizardo yo no lo sé con certeza alguien me dijo que ella era la esposa de Lizardo pero no estoy seguro de todas maneras eso se puede verificar pero lo importante no es que sea o no la esposa de Lizardo lo importante es que esa señora que ustedes están viendo ahí que es diputada actual del partido de la liberación dominicana y que también aspira a mantenerse como diputada bueno es que a uno no le sorprende mucho que los plebeístas todos tengan como la misma mala maña porque así se le puede llamar mala maña de cogerse lo del pueblo y creer que es de ellos dicen que el penco es exitoso porque reparte cosas reparte chilata de lo que nos ha cogido ajá y lo celebran y lo celebran con un descaro tan grande como que esa es su finca no 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 eso fue cosechado de nuestra finca porque esa finca es de nosotros entonces hay un equipo de la diputada Jacqueline que estaba repartiendo cosas de esas que reparten que reparten de por ejemplo del plan social de la presidencia todo lo que ellos compran con el dinero de nosotros y que dicen que lo usan para supuestamente para combatir el COVID para asistir a los pobres ustedes recuerdan que el señor ministro de Hacienda el señor Donald Guerrero que es el jefe del sector externo del partido de la liberación dominicana dijo que el gobierno había gastado 57 mil millones de pesos en asistir a la gente por el COVID y después cogieron 40 mil millones más de los fondos de pensiones estamos hablando de alrededor de 100 mil millones de pesos que los peledeístas están manejando y lo están manejando a su discreción porque lo están manejando bajo estado de emergencia y en estado de emergencia no hay regulaciones en estado de emergencia usted puede gastar como le dé la gana sin hacer licitación y sin nada que por eso quieren más estado de emergencia por eso entonces esta gente andaban repartiendo cosas y esa jovencita que es parte del equipo de la diputada Jacqueline parece que bueno como ellos creen que lo que lo ajeno es de ellos que lo del pueblo es de ellos y que lo pueden repartir haciendo campaña política pues ella le declaró eso a alguien le dijo miren esto nosotros estábamos aquí distribuyendo la comida del plan social a nombre de la diputada bueno miren lo que ella le dijo jornada de entrega de raciones más de 500 raciones y comidas hechas de los comedores económicos más de 500 terminamos pero muy felices porque nuestra diputada está bajada y como siempre comprometida con su gente eso que ustedes han visto ahí así han hecho la campaña yo diría que casi el 100% de los candidatos del partido de la liberación dominicana usando los recursos de todo el mundo usando el toque de queda verdad y bueno no importa porque ellos son ellos están por encima del bien y del mal y ellos no tienen vergüenza y piensan que este pueblo no tiene vergüenza que va a votar por ellos o sea esto es de nosotros esto es de ustedes pero nosotros cogemos la mayor cantidad y con una chilata los compramos a ustedes porque ustedes no valen nada ustedes son unos descarados miren otro videíto de una repartición para que ustedes vean lo denigrante que es la forma de como esta gente trata al pueblo de una repartición nosotros estamos nos vamos a ver vamos a ver esta es subiendo la Bueno, antes cuando uno veía Amable Aristi repartiendo pollo vivo yo recuerdo que Amable Aristi cogía un pollo y hacía que dos personas o quizás no hacía pero le pasaba un pollo a dos personas y entonces uno lo agarraba por una pata y otro lo agarraba por la otra pata y cada quien alaba y descuartizaban al pollo tiraba pedazos de salame y se montaba un helicóptero y tiraba papeletas de a 20 pesos miles de papeletas de lo que él se había cogido del estado para divertirse viendo a la gente matándose por un peso por coger eso y uno creía como que Amable era el peor pero esta gente ha llegado a un punto donde todos todos ellos entienden que eso es lo que que así que se debe hacer la política burlándose de la indignidad de la miseria y hasta la falta caracha de yo no sé porque eso es una falta de interés pero yo me muero de hambre yo me muero de hambre si es de ir a arrastrarme como un como un animal por y a pelearme con otros por por unos por una fundita de alimentos como estos políticos han llevado a la gente al dominicano a una buena parte del dominicano a tirar su dignidad por el suelo a no tener el más mínimo respeto por sí mismo y esta gente pretende perpetuarse en el poder haciendo eso pero no tiene límites miren miren ese video miren esa camioneta miren dos policías en la camioneta distribuyendo comida cualquiera diría bueno esos policías quizás están participando en algún plan oficial del gobierno pero ustedes ven la camiseta de la de la señora que está ahí al lado del policía ustedes se dan cuenta que se trata de un operativo político del PLD no de una acción del gobierno entonces que usen hasta los propios policías se supone que los policías no son políticos partidarios y que los policías deben prestar sus servicios para garantizar el orden para contrarrestar los actos delincuenciales y que donde hay una repartición de cosas si es oficial del gobierno para que haya orden en esa distribución pero poner a los policías con un descaro tan grande que hasta uniformados a los policías uniformados andar detrás de unos rastreros que llevan unas camisetas para repartir y hacer campaña por el penco que no respetan nada no respetan las instituciones y la policía se presta para eso porque una policía que se respetara debería decirle al propio presidente de la república presidente que esta gente no nos pidan los policías para esto por Dios verdad porque es que nosotros estamos desacreditando el uniforme de la institución y estamos desacreditando a la institución pero no no hay vergüenza no la hay ni en la policía ni en ninguna parte porque cuando en un país la institucionalidad se tira por la cloaca como se ha hecho aquí pues eso ocurre que pena que pena que nosotros estemos en esto y que los malos seamos nosotros porque a uno es que lo castigan y le hacen la vida imposible porque dice este tipo de cosas pero bueno es que alguien tiene que decir esto a ver si este pueblo se despierta y lo cambiamos esto hay que cambiarlo porque esa gente quiere seguir dañando más y más y más y más y más a este pueblo pero ya ya está bueno vamos a la pausa que de esto y de otras cosas más hay mucho y más y más y más CC por Antarctica Films Argentina